Arriba de cumbia, compadre Y patita de camello, patita de camello es lo que quiero yo Vámonos rezo compadre, cena de los maleados, cierre Y de pronto que le digo vengase pa' cá Y agarre a su ritmo, agarre a su ritmo Y agarre a su ritmo, vamos a bailar Y patita de camello, patita de camello es lo que quiero yo Y patita de camello, patita de camello es lo que quiero yo Patita de camello, patita de camello Patita de camello es lo que quiero Y de pronto que le digo, venga se pa' acá Agarré a su ritmo, agarré a su ritmo Y agarré a su ritmo, vamos a ver Y patita de camello Patita de camello Patita de camello es lo que quiero yo Patita de camello, patita de camello Patita de camello es lo que quiero yo Y patita de camello Patita de camello Patita de camello es lo que quiero yo Patita de camello, patita de camello Patita de camello es lo que quiero Maba Kiki ¡Gracias!